Hola mis amores, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vlog Ya por fin estamos Bueno, por fin, a ver, tampoco es que tuviéramos muchas ganas de volver a casa, pero ya se han acabado las vacaciones, se han acabado Como ya sabéis, a ver los que me seguís por Instagram hemos estado esta semana en Menorca Oscar ha cogido color, esto como es posible este suceso Además, ayer estaba rojo pero hoy ya estás moreno, hombre, tengo un factor de regeneración por 4 Entonces, bueno, estoy aquí poniéndome mi tomatito en mi tostada para desayunar, y yo nada, que vamos a desayunar y he dicho, mira, voy a grabarles vlog de hoy, un día conmigo, y a lo mejor mañana también, no lo sé, ya veremos ya veremos, pero que como hace mucho tiempo que nos grabó un vlog así, bueno, mucho tiempo, no sé ya ni cuánto es, pero que ya os dije que os quería grabar más vlogs, pues aquí estamos, el cumple de Fluffy ¡Hala! Nos ha mandado esta foto Por favor, que me muero, es que fue el cumple de Fluffy el otro día, y se lo dijimos porque estaba en el hotel y se lo dijimos al chico y nos dijo, ah, le vamos a hacer una fiesta de cumpleaños es que de verdad, es maravilloso entonces, hoy también tenemos que ir a por ella bueno, tenemos que hacer muchísimas cosas en verdad porque la vuelta de las vacaciones siempre es un poco turbulenta y hoy tenemos el Summer, a Summer Story también, un festival que no pare, que no pare que no pare la fiesta mira, el tomatito esto está bajo un tomatito lo he triturado bien, eh sí, lo has hecho muy bien, amor o sea, este desayuno ya sabéis que a mí me encanta pero es que ya estábamos acostumbrados a los desayunos de ahí de Menorca de un fe así que nada, amores pues eso, que os vamos a grabar un vídeo de hoy para que veáis como es la vuelta a la realidad después de las vacaciones empezamos el día yo ya me he vestido porque he tenido que bajar a por unos paquetes que se han acumulado que se han acumulado y tenían mis vecinos y también a por el pan y ya acaba de ponerse el robot así que vamos a desayunar y luego seguimos hablando bueno, amores, creo que por fin he encontrado un sitio con el trípode que os enseñé de Temu para poder enseñaros las cosas cuando estoy aquí en el baño con buena luz, con las bolsitas estas que tengo aquí y yo creo que aquí me veis como mucho mejor, ¿no? y ahora voy a hacer mi rutina de mañana que ya sabéis que estoy usando Yepoda desde hace ya, ¿cuánto? unos dos meses dos meses más que la verdad que me está viniendo tan bien, amores, para la cara que es una auténtica fantasía bueno, el primer producto que he usado ha sido el de Calván y os voy a enseñar un poquito porque mi rutina ha cambiado ahora en verano porque ahora en verano pues necesitamos cosas diferentes y he incorporado un producto nuevo que nos va a ir súper bien y es que de verdad solo tanto la diferencia cuando lo uso y cuando no como veis se aplica el producto y luego se quita con la toallita y esto nos limpia nos deja la cara maravillosamente limpita seguimos con la segunda parte del limpiador que es de Bubble Double después usamos el de Mist Half que este me encanta porque nos sirve para mantener la piel hidratada donde queramos, cuando queramos o sea, nos lo podemos llevar y esto refresca un montón y nos la mantiene hidratadita y evita que la piel se nos quede enrojecida o con aspecto grasoso la dejamos así que seque seguimos con el Repair Hero y ahora vamos a moverse a la parte más importante y al producto nuevo que he incorporado a mi rutina este veranito y es la cremita solar facial con factor de 50 de protección 50 como veis aquí de SPF BFF 50 ya que uno de los mayores errores que cometemos muchos y que yo, sí que es verdad que cuando era más joven también inconsciente de mí lo cometía era pensar que si nos poníamos crema o sea, si no nos poníamos crema o protector solar nos íbamos a broncear más rápido pero realmente no porque nuestra piel se va a quemar nos va a dejar marcas nos va a dejar quemaduras y puede ser peligroso en un futuro ¿qué pasa? que a mí un montón de cremitas que había probado para la cara con factor de protección me salían granitos me hacía salir granitos que de hecho es lo que me pasó cuando estuve en Maldivas que aún no la tenía y me salió por la cara no sé si os acordáis como un montón de granitos y mirad acabo de volver de Menorca del sol de estar usándola y mirad ni uno solo o sea una auténtica fantasía y nada además tiene como podéis ver un poquito de color que no se llega a apreciar mucho la verdad que se sienta en la piel como una auténtica maravilla que como todos los productos de Yepoda de verdad me tienen tan enamorada la deja súper súper hidratada y protegida para todo el día y lo que hago básicamente es ponerme ahora por la mañana y después la cambio por la crema que ponía durante el día y después si por lo que sea voy a salir más a tomar el sol como tal pues me vuelvo a echar es súper fácil de extender súper gustosa en la cara no nos deja manchas blancas porque ya habéis visto el color que tiene y tengo buenas noticias para vosotros y es que con el código que os dejo aquí tenéis un 40% de descuento en toda la web así que os podéis hacer ya sea con esto que os va a venir súper bien para el veranito con los productos de la rutina o cualquier cosa y vais a tener un 40% de descuento en todo así que amores no os olvidéis de protegeros bien vuestra piel para el verano que luego pasan cosas y es súper importante así que yo ya tengo mi piel lista voy a seguir haciendo todas las cosas que tenemos que hacer hoy que son telita telita bueno amores uy voy a dejar esto un poquito más para atrás estoy aquí con la mochila que ya os dije que mirad la mochila de Amazon y voy a abrirla porque anoche llegamos y solamente saqué lo necesario para lavarme los dientes y quitarme la lentilla y todo esto pero voy a sacar voy a vaciar la llamo y os voy a ir enseñando llevo aquí el maquillaje que al final ni lo use solo use el rímel y eso todo en este apartado ah vale aquí llevo tampas compresas y toallitas pero que esto lo voy a dejar aquí para cuando me vuelva a ir porque eso siempre me viene bien tenerlo vale en este bolsillo de aquí no lleva nada en este de aquí llevo las pastillas que siempre me llevo de todo por si acaso amores ah llevo hasta lentillas de recambio por si acaso las necesito vamos a abrir el compartimento principal esta chaqueta que es que ni siquiera me la he puesto o sea no me la tendría ni que haber llevado tengo aquí las gafas de bucear o sea es que es muy fuerte todo lo que cabe aquí este vestido que al final no me lo llegué a poner esto es para lavar esto es para lavar los bikinis un bikini dos bikinis tres bikinis para lavar el bolsito que es que ni me lo llegué a poner tampoco esto que también es para lavar 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 o sea si es que realmente me lo he puesto casi todo menos un par de cosas lavar 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 ya está ah bueno habéis visto todo lo que está sacando vestidos camisetas y todo este top no me lo puse el pareo tampoco me lo puse y este otro top tampoco me lo puse o sea al final me llevé incluso de más cositas de más o sea os estáis dando cuenta de todo lo que ha cabido aquí ¿no? es que es muy fuerte luego en la parte de aquí yo voy al portátil ¿vale? en esta parte que si no lleváis portátil esto esta parte de aquí se puede usar para meter por ejemplo Oscar llevaba una chaqueta luego este paraguas que se me olvidó enseñaroslo en el hall de Temu porque eso también es de Temu pero esto ya lo cogí para llevarme al viaje y lo guardé y ya no me di cuenta pero mirad que fantasía ¿vale? o sea es esto super chiquitín cabe genial y os quería contar también que del viaje me he venido con no sé si es otitis o algo pero me duele el oído bastante se me taponaba bastante en el agua y ya el último día me he empezado a doler y ya me duele todo lo que es esta zona de aquí así que bueno vale esto está vacío ah no quedan las sandalias en este compartimento de aquí abajo están aquí las sandalias que al final ni me llegué a poner porque fui todo el día en crocs lo que vean toda la cantidad de cosas que caben que es una maravilla esta mochila os voy a dejar el link aquí abajo ¿vale? por si os interesa eso no es publicidad o sea yo esta mochila la compré y la de Oscar también así que pues eso que es una fantasía y que os la recomiendo muchísimo para viajar porque ya veis que te ahorras dinero no hace falta que lleves maleta de mano y y nada eso voy a empezar a poner lavadoras y cosas por cierto Oscar se ha ido a recoger a Fluffy le he dicho que me grave porfa su reacción cuando la recoja vale que se me había olvidado enseñaros esto que no os lo he enseñado que son los recuerdos que nos hemos traído de Menorca que es que siempre me traigo imanes ¿vale? pero porque para nosotros o sea es como que estamos haciendo la nevera queremos llenarla de imanes de todos los que visitamos pero llenarla de verdad de tipo nivel que no se vea de que colores de la nevera y es por una uno porque me gusta y otro porque tiene un significado especial para mí ello y bueno en fin hemos traído una Menorquina que estuve a punto de comprarme unas pero al final no lo hice y pues eso una Menorquina de Menorca obviamente el imán y luego este que me pareció súper bonito bueno tengo el oído tinky winky ¿eh? y este es el otro imán que me parece precioso es súper bonito de Mahon lo compramos y me encanta los dos son de Mahon y fueron como dos euros y tres euros creo ah claro creo que sí que nos vamos a dar un chapuzón ahora y así luego ya me ducho y ya me preparo para por la tarde voy a acabar de arreglar esto y listo la verdad que vamos bastante bien en cuanto a los imanes este de aquí y este fueron los nuevos de Maldivas de la esa última vez porque ya sabéis que me enamoré de las mantas de los tiburones ballena este fue de la última vez de Maldivas este también fue de la otra vez bueno es que tenemos un poco de hasta el Trópolis cuando fuimos a Granada esos tres de Amsterdam con un coffee shop bueno es que de un montón de sitios de Marrakech que se nos rompieron las puertas de Anés y que era precioso Nueva York Portugal Lisboa Zurich Málaga Londres Roma Gales Estambul Roma Italia Londres York Bournemouth París otro de Maldivas tengo varios de Maldivas el de la boda Las Vegas Barcelona este es de Disney este lo compramos en Disney y ahora voy a hacer huequito luego también tengo fotos y ahora pues mira la menorquina puede ir por aquí y esta podemos hacerle un huequito y ponerlo aquí llegar a un punto en el que aquí no quepa ninguno más hemos venido a hacer la compra let's go no tenemos nada en casa después de los viajes bueno amores a ver por aquí os tengo está siendo un día un poco de ponernos al día de todas las cosas de después de un viaje que ya sabéis que son como un montón y ahora con lo que voy a poner es pues empezar a prepararme para el festival ya que o sea empiezo a las 8 pero vamos a ir como más tarde tipo a las 11 o así después de cenar porque son dos días entonces no queremos como gastar toda nuestra energía en el primero estupendo tíos he cogido un montón de colores estoy súper morenita estoy súper contenta y eso que me voy a empezar a hacer el make up y el que no me voy a maquinar casi nada pero eso y el peinado para el festival que yo me he intentado o sea he pensado en hacerme como unas me quería hacer como una especie de trenzas que me cogieron así y tal pero veis es que no me gusta o sea me gusta mucho más mi cara cuando el pelo me cae por aquí creo que me queda mucho mejor y me veo más favorecida entonces he pensado que simplemente voy a coger como dos mechitas random y aleatorias y me voy a hacer como una trenza por aquí y otra por aquí por ejemplo y ya está o sea como dos trencitas simple sí y voy a hacer como una técnica porque se me han perdido las gomitas o sea no sé dónde leches están para las trenzas o sea las gomitas chiquititas entonces voy a hacer una técnica para que se queden las trenzas sin goma y básicamente es trenzar sin desenredar de abajo y como veréis se va a empezar a hacer también la trenza por abajo la cosa es que se empieza a hacer bien y no tan para arriba como se me ha hecho y cuando ya estamos llegando aquí al centro que llega un punto en el que no se puede trenzar más que puede ser este lo que hacemos es pasar la trenza por dentro del huequito y se nos queda como veis una trenza sin necesidad de usar gomita y esto me gusta mucho son looks super sencillos que me gustan un montón para el veranito la verdad es que creo que voy a trenzar un poquito más de abajo y volver a hacer la misma técnica y de hecho es que no me voy a hacer ni el pelo o sea no me voy a tocar el pelo yo lo sé o sea esto de verdad es algo que a mí me raya mucho o sea yo en invierno me dejo el pelo secar al aire y a mí no se me queda así porque en verano se me queda fantásticamente o sea a ver obviamente no lo tengo ni liso ni ondulado ni rizado ni nada pero me parece que queda super bien o sea no sé me gusta o sea tiene una ondita que está bastante chula y me gusta espera que hay otra de Vizarrabia y y Rau Alejandro porque había escuchado la la me encanta oye temazo ¿eh? buenas ya estamos aquí Oscar y yo y como os hemos dicho teníamos festival el Summer Story que es aquí en Arganda además así que nada está apretado o sea hemos tenido un camping ride está todo el parking lleno de gente que hemos tenido o sea muy género y nada todo está dentro vamos a desviar con quien me encontré vamos a apagar las luces de todos por favor así como muy íntimo así nada ahora estamos debatiendo si para allá o no vamos a salvarnos a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Dormimos la siestética y volvemos Total Yo estoy a tope Noche, desempleo, mañana Tengo un profe Son las palabras de los señores mayores Pero qué haces que hoy seguimos Y hoy hay que aguantar De sol a sol Hoy se supone que son 12 horas 12 horas a tope Y he visto una foto de hoy a las 7 y media de la mañana Yo sí, aquí he oído de sol a sol Una foto a las 7 y media Hola, hola, amores Bueno, estamos ya Después de la paella Hemos vuelto a casa Hemos dormido La paella estaba, por cierto, riquísima Pero riquísima, riquísima Eso, que luego me he despertado, me he puesto la alarma Porque tenía que editar este vídeo Porque mañana lo voy a subir Y no quería arriesgarme A que mañana Llegase súper cansada No tuviese como fuerzas Para dedicar a editar todo el vídeo Entonces, pues me lo voy a dejar Lo máximo hecho posible Y ya me he dejado toda la parte editada De lo de ayer Y nada, ahora voy a ver qué me hago en el pelo Porque es que me iba a hacer ondas Pero es que mirad O sea, mirad cómo tengo el pelo De por sí Y me parece que me Me parece que queda Queda bien No sé Entonces, no sé si coger Y hacerme alguna ondita así sutil Como Por aquí A ver, súper sutil Sería así rapidito ¿Vaya? Sí, yo creo que voy a hacer eso Voy a hacer como Unas poquitas así Rapidas Estoy obsessed Con las canciones nuevas De Rau Alejandro Y de Bizarrap O sea, no sé cuántas veces Lo he dicho en este vlog ya Pero Es que es verdad Y ya está Y me va a tocar Volver a maquillarme algo Porque habéis visto Como me maquillaba Y Nos hemos metido a la piscina Y todo O sea, se me ha ido un poquito El maquillaje ya también Desde esta mañana Hasta ahora Que son las nueve Ya Y nos iremos A las Diez menos diez Hoy vienen Patri, Juan, Ma También quiero que viene Raquel Y Y su novio Así que Estoy segura Que va a ser un día Maravilloso Y de ponerme No sé muy bien Qué me voy a poner Porque me quería poner un vestido Que es así como Medio Transparentoso Pero claro No sé qué ponerme debajo Porque me querría poner Como es muy pegadito al cuerpo Algo que me sujete un poco bien Pero claro Como se va a ver por debajo Pues que se vea bien Que quede bonito Mira Laura Y no te haces nada más en el pelo Pues me voy a hacer otra vez Las trencitas de ayer Que me gustaron un montón Y que ha creado un toque muy guay ¿Sabéis lo que me gustaría hacerme? Lo de las mechitas que te coges Y haces como si fueran morcillas Pero es que no encuentro No sé dónde están Las Mis Gomitas de Para hacer eso Se me han perdido Y no hay forma de encontrarlas Oye Y bueno Voy a ver qué me pongo A lo mejor me he probado varias cosas Y os enseño A mí me voy a poner Este body Que es el de Primark Que me compré Que es como un fajita Aunque no sujeta demasiado Pero ponerme Este body Debajo del vestido Y como es tipo color carne Pues yo creo que no se va a apreciar mucho No lo sé Pero bueno Y también tengo que cenar Que no que no Bueno amores Este es mi outfit Me he puesto este vestidito Que es de H&M Y me parece buenísimo Bueno amores Ya hemos llegado El caso es que Los Uber y Cabifers Todos nos dejan aquí Y el festival está allá O sea Tomar por uno Ahí que andar como 10 minutos Pero bueno El caso Estamos esperando a Patria Pamba Que vienen aquí también Y llevamos juntos para allá Así que Otra vez Sí Y en el otro Chicos Vamos a verlo todo Hoy ya me Por ahí van los chicos también Estamos andando Bueno Yo obviamente Menos malo Me he traído Ibu Profes Mirad la cantidad de gente Que hay fuera Amores Haciendo botellas Muy fuerte Estamos llegando ya casi Ya estamos ¡Ah sí! ¡Es feliz y no lo ¡Ven! 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 No, no, no Espere, espere, espere No te me dé como yo ¡Vamos, vamos! Me siento que te me dé como yo ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! No, 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 no lo pide, tío. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amor, esto es lo que pasa en los festivales Que llega la hora de la vuelta a casa Y es imposible volver a casa Hasta aquí estamos Oscar está ahí Nos hemos conseguido sentar en una piedra Y aquí está todo el mundo Esperando para poder volver Hemos solicitado Cabify hace como 20 minutos Y... No nos adaptan Al menos se escucha la música desde aquí Hay un helicóptero O sea, no sé si lo vais a ver Por ahí anda Hay un helicóptero Ya nos podría llevar a casa Amores Son las 8 de la mañana Acabamos de llegar a casa Al final hemos tenido que compartir Cabify Con unos chicos que nos hemos encontrado Acabamos de llegar Son las 8 de la mañana Mirad mis pelos Estamos muertos Dios mío Pero nos lo hemos pasado muy bien Hemos llegado porque hemos compartido Uber Con unos chicos muy majos Que hemos conocido Y han dicho ¿Alguien va para el ganda? Y yo Nosotros Y ya hemos compartido Uber Lo hemos estado a medias Y aquí estamos en casita Así que me voy a dormir Porque Iba a decir mañana Pero no En un rato tengo la arma puesta Para acabar de editar este vídeo Y subíroslo Así que Voy a despedirlo aquí Espero que os haya gustado Espero que le deis mucho amor Porque así voy a Pues eso Voy a ir subiendo más vídeos Vlogs Un poquito De la vida En general Y nada Que un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós